Los supermercados británicos Tesco venderán su filial estadounidense Fresh and Easy. Esta decisión le ha supuesto una carga de mil millones de libras esterlinas en sus cuentas del último año y que registrará su primera bajada de beneficios en dos décadas. El número uno británico y tercero mundial del sector retrocedió en ganancias antes de impuestos la mitad respecto al año anterior. Tesco no ha conseguido que la cadena estadounidense Fresh and Easy, creada en 2007 con 200 almacenes y 5.000 trabajadores, llegara a ser nunca rentable. ¡Gracias!